Cada 6 de enero este grupo de anarquistas autodenominado Bloque Niños se reúnen para ir a zonas marginadas en la Ciudad de México. El motivo, regalar sonrisas a niños de escasos recursos. En México, más de 3 millones de niños trabajan. Tan solo en el Distrito Federal, la cifra rebasa el millón. Y es que cuando la pobreza orilla al abandono, al hambre, a la miseria y a la explotación, actos así devuelven una infancia perdida. ¡Gracias!